Vale chicos, hoy vamos a hacer la review al Fly Egg de King Kong No, esto no es, perdón, perdón, perdón Vale chicos, hoy vamos a hacer la review al Fly Egg de King Kong Sí, la verdad es que no podían haber puesto un nombre mejor Estos chinos Segundo drone que tenemos en The Drones Review En un formato tupper de cocina que me hace mucha gracia Por cierto, lo que nos dice aquí, este Fly Egg dice que motor, camera and battery updated Pero fue actualizado en 2017, entiendo Así que ya hace un año de este update Chicos, hacerle un update más reciente ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí, pues nada, es un Color Mix Bindan Fly con FR Sky Que está fabricado en China, obviamente Y nada, que es un Fly Egg y aquí nos dice que nos trae un receptor XM Y que es el tamaño 130 Vamos a ver en su interior lo que trae este bicharraco Por aquí vemos una bolsa con un juego de palas, ¿vale? Y tornillos Tenemos palas blancas, palas amarillas O sea, entiendo que dos juegos, perfecto Por aquí tenemos protectores Protectores por si queremos volarlo en casa O queremos hacer el cafre, yo que sé Prop guard Y protector bumper, perfecto Y chicos, aquí tenemos Nuestro huevito Nuestro Fly Egg Entiendo que Fly Egg es por la forma esta de huevo Y nada, nos viene aquí incorporado con una batería Una batería De 550 mAh 2S, ¿vale? Fijaros lo que dice aquí Ya que es interesante porque dice O sea, que uséis solo 2S Porque con una 3S pues lo vais a fundir ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí una bolsita con gomitas Tenemos una herramienta para quitar helices Por aquí tenemos protectores de motor Con más tornillos, madre mía Aquí te viene de todo Por aquí tenemos un cable USB Muy, muy, muy útil Gracias, chinitos Para que lo conectemos a Betaflight Por aquí, instrucciones de nuestro Air Force Sky XM El receptor de la emisora Y por aquí tenemos Madre mía, ¿qué es esto? Tenemos un chorro de instrucciones Que por supuesto No nos vamos a leer Así que nada chicos Este es el unboxing de nuestro huevo volador Y ahora vamos a verlo con más detalle Vale chicos, ahora que ya hemos hecho El unboxing de este pequeñajo De este Fly Egg De este Fly Egg Joder, es complicado, ¿eh? De este Fly Egg Vamos a ver las cosas más importantes Y que más me han llamado la atención Para comenzar a decir Que tiene un frame de 130 milímetros En diagonal Y que si os fijáis Pues está compuesto De una parte unibody En carbono La parte inferior Y luego tiene una parte La parte huevo En aluminio, ¿vale? Lo cual pues es bastante chulo Y es bastante resultón Un apunte bastante importante Es que solo acepta baterías 2S, ¿vale? Con lo que no le pongáis 3S Ni 4S Porque si no lo quemaréis Ya que aquí, como dice la pegatina Dice que como los motores Tienen muchas vueltas Pues que no uséis Baterías 3S Básicamente En la parte inferior Hay algo que me ha llamado Mucho la atención Y es que nos trae Una espumita Y si os fijáis Aquí arriba tenemos Un buzzer, ¿vale? El buzzer está por abajo Tenemos una espumita Y también trae El receptor por abajo Normalmente estos drones Traen el receptor por aquí en medio Pero este no Lo trae debajo de todo Lo cual pues está muy bien Ya que es muy accesible Para hacer el buildeo Y me ha gustado La verdad es que me ha gustado Mucho esta idea En cuanto a transmisor de vídeo Contamos con un pequeño transmisor De 25 y 100 miliwatios Lo cual está muy bien Por si queremos volar solos A 100 miliwatios O queremos volar Pues por ahí Con más gente Y lo ponemos a 25 miliwatios Así que muy bien Los variadores de este microdron Permiten hasta The Shot 600 Y la placa controladora Es una F3 Bastante básica Trae consigo Trae en la caja Una batería de 550 miliamperios ¿Vale? 2S Recordad 2S Siempre 80 Cs de descarga Y nada Que lo sepáis Que trae una lipo Y está muy bien En cuanto a precio Este Flying Egg Está costando 124 euros Ahora mismo En Jervés Y en la descripción Os voy a dejar Enlaces de compra De este bicharraco Y lipos compatibles Y esas cosillas Y nada chicos y chicas Ahora que ya hemos visto Lo más importante De este Flying Egg Vamos allá Al campo de vuelo A ver que tal se comporta Por cierto chicos y chicas Ya sabéis lo que viene ahora ¿No? Acabo de subir este dron A la tienda de drones De drones.es Barra tienda Y que sepáis pues que eso Que está a un precio Un poco más reducido Que en Banggood Y que el envío Es en 3-4 días Lo tienes en tu casa Así que nada chicos Si lo queréis Corre porque va a volar Vale chicos Vamos a hacer ahora La review De el Flying Egg 130 Que ya lo tengo aquí Vamos a hacer la prueba De vuelo Con una batería De 550 miliamperios 2S Recordad que este dron Solo acepta 2S Ya que aquí Como nos dice En la etiquetita Nos dice Do not use 3S Que no se lee Pero bueno Ya os lo digo yo Como dato curioso Deciros que Aunque en el manual Diga que acepta D-shot No he podido ponerle D-shot Ya que El te viene Preconfigurado En multishot Y cuando le cambié A D-shot Pues solo giraban El motor 2 y el 3 Una movida muy rara Así que para esta review No me he querido rayar Y lo voy a volar En multishot Pero que lo sepáis Por si lo compráis O por si adquirís Este el de la review Pues que de momento Solo funciona en multishot Y no entiendo por qué Aunque no se va a notar Vale vamos allá Tenemos vídeo Lo que vemos en pantalla Pues como podéis ver Es que no hay nada No tenemos OSD Y nada La imagen se ve bastante bien Tenemos bastante ángulo de cámara Y vamos allá Armamos Drone armado Vamos a ver Que tal tira este dron Con 2S Oh pues tiene Un tironcito guapo Eh Ala Vuela muy suave Vuela muy rollo Como si fuera un Tiny U Pero es Un micro Bruce Les tío Hostia Tiene una Tiene un vuelo Que me recuerda Al Tiny De toda la vida Mira el Karim Que lo tengo aquí De asesor de imagen Karim Va muy bien tío Parece Tiene un vuelo Y ya os lo digo De Tiny No se parece Para nada Al vuelo del Ya os lo diré Al vuelo de Pues el Diaton O del O del otro El Baby Hawk Que bueno tío Es un vuelo Totalmente De De Tiny tío Vamos a ver Que tal A ver Si 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 Es que es como que No pesa tío No pesa nada Voy a intentar pasarlo Aquí por debajo De la mesa esta A ver si puedo Uy Justito Eh El trípode Va a ver si puedo Que bien va tío Flota un montón eh Flota un montón Es que se paran seco tío Ahí lo llevas Eh Y de acrobacias Encima también eh Hola es que No se La sensación Es rarísima eh Me recuerda Me recuerda Una barbaridad Al vuelo de Un Tiny tío Como si no pesase Como si fuese Un globo tío Que guapo Pero hace acrobacias Y recupera Pues perfecto Es que parece Que no pese nada Tío Porque Tú haces así Y se para Se queda sin velocidad Pero luego te pones así Y madre mía Como pilla esto tío Muy guapo tío Muy muy divertido Muy sorprendido Con el vuelo De este De este bicharraco tío Hace unas acrobacias Muy clavadas Joder tío Tienes unos pires muy guays eh Muy muy guays Y me parece Que voy a ir bajándolo Ya que Me está pitando ¿Tú crees que lo Que lo aterrizo en el taburete? Oh Ahí está Y lo hemos aterrizado En el taburete Bueno chicos Hasta aquí La review De el King Kong 130 Me quedo Súper sorprendido Y gratamente sorprendido Ya que Es el primer Micro brushless De este De esta característica Que realmente No parece un drone grande Es decir El Baby Hawk El Diatone Todos estos Tú los vuelas Y son súper potentes Y parecen pues que sean Drones grandes Pero en versión Pequeñita Este no Y no entiendo por qué Pero parecía que Que estuviese volando Un tiny Quizás es por el tipo De cámara que lleva Que lleva un ángulo Muy grande Quizás es por la tripala Esta Pues que no sé Que es bastante ancha Y da mucha flotabilidad No lo sé Pero me ha gustado O sea Me ha parecido No sé Quizás es por la 2S No tengo ni idea chicos Pero ya os digo Desde aquí Os transmito Pues lo que he sentido Y espero que os haya gustado Y poco más Que ya lo sabéis Acabo de subir Este drone A la tienda Recordad Dice que Puede usar de shot Pero no Solo he sido capaz De volarlo con multishot Vale chicos Poco más Que espero que os haya gustado Mucho esta review Y que nos vemos como siempre El jueves que viene Así que Hasta luego Adiós 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 Adiós